¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Panqueque? ¿Qué? He... No hay dos bebés. No hay alcohol. No hay... Just regular, un poco de fizziato. Me he bebés. Es una combinación. Me he bebés a la noche. Y aquí no hay nada. Me he bebés a panqueque. y también los pancakes y también es un ice cream y mi esposa está listo un steak y así es y así es para nosotros ¿cómo es el chile? ¿es un poco más? ¿cuchas? 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 ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Ellas hay un poco? ¡Buenos! 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 ¿Cómo se ha ido? ¿No se ha ido? ¿No? No se ha ido. ¿Cómo se ha ido? ¿No se ha ido? I am aqui para la noche. ¿No? ¿No se ha ido? ¿No? ¿Cómo se ha ido? ¿No? 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 Así que si te gusta que te guste, me guste. También te guste. Por tanto, tu te guste. Pues así, me guste. Pero como te guste, te guste. Estas en 20% de tuve. Noora, ¿qué te guste? Pancake. ¿Pancake? ¿Pancake? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Nuggets ¿Nuggets? Ok ¿Has visto en Alemania? ¿Has visto en Alemania? ¿Has visto en Alemania? ¿Has visto en Alemania? ¿Qué te ha hecho? ¿Has visto en Alemania? Sí Ahora vamos a ir a chauppar de Chauppar Un punto de quirky dejecha Y yo voy a donde irse el parque de Rodeo Eso es lo que nos van a darle Aquí hay lugar de homba y las lujas Y dejaime Aquí tenemos muchos mejores Hemos el tipo de celebridades porque hay más que, y hay un saludo de las celebridades porque hay un saludo de las dosas entonces, vamos a ir a la hora de ir a la hora y por qué no hay nada en la hora pero vamos a ir a la hora de ir a la hora en mi lado, hay un saludo de las dosas aquí tenemos que ir a la DRAV Este es el centro de los angeles de los angeles Aquí estamos en el centro de los angeles Los angeles están en los grandes buildings Este es el centro de los angeles de los angeles Este es un centro de transporte en 1939 Unión son 008 en trusting este pues este Caro delettibillo es muyый interés del transporte de la fase mundial Aquí hay una buena 대 woolорт Una de las estaciones más importantes de las estaciones Aquí hay una ventana la ceilio, no tenía ninguna niña Aquí hay restaurantes, cafés y site Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles los representantes en los 22.9 milos de la Aleja en los Ángeles, los colores de Corea en los colores de Corea las comunidades en Corea y en China La ciudad de los Ángeles es un lugar histórico de los Ángeles. Aquí es un lugar famoso de la ciudad de México y el país. Aquí es el lugar de los Ángeles. Aquí es el lugar de los Ángeles de los Ángeles. Aquí es un lugar muy popular. Aquí hay muchos lugares de los Ángeles. Aquí hay muchos lugares de los Ángeles. Aquí hay muchos lugares de los Ángeles. Ahora estamos aquí en este día. Adelante este video. Gracias por vernos y a ver el próximo video.